¿Será esta marca de ropa? El Skins mexicano, vamos a descubrirlo. Oye, pues ya andaba yo de que con muchas, muchas ganas de probar toda esta ropa que estás viendo aquí en la pantalla, que es de la marca de ellas, están introduciendo muchos, muchos productos de lo que viene siendo ropa y shapewear, son prendas que te amoldan la figura, que te hacen ver la figura un poquito más estilizada y así. Esta marca ya la venimos probando de varias ocasiones atrás, que de hecho me hago de lado porque aquí te va a estar apareciendo el video reseña que ya le hicimos a la marca. Ando aportando para este video, de hecho, sus nip covers son un staple o son un must en mi arreglo personal. Cuando pues no traigo bra, yo sé que últimamente el movimiento es de que free the nip, o sea como que hay, pues sé que es que se te note, pero a veces la verdad a mí me da pena todavía, entonces opto por ocultarlo y para eso uso los nip covers. También la cinta adherible para el cuerpo es la mejor del mundo. Te adhiere cada prenda a tu piel y no te lastima la piel, no lastima las prendas, entonces es bastante amigable con ambas cosas. Entonces el día de hoy traemos reseña de una prenda, dos prendas, tres prendas de la marca de su línea de shapewear. Y no quiero que se me pase sin recordarte que te suscribas a este canal, aquí va a estar apareciendo un botoncito rojo, pero bueno, no le des clic aquí a la pantalla, sino este botoncito rojo está a más abajito aquí en la descripción del video, dándole clic en suscribirte. Aquí te suscribes, tienes que tener una cuenta de Gmail para esto, logeas en tu cuenta de Gmail, te suscribes, también dale like a este video si te gusta, comparte lo que creas que le pueda servir y o entretener. Y obviamente no te olvides de seguirme en mis demás redes sociales, porque pues obviamente viene más contenido con estas prendas. Aquí viene cada prenda en una bolsa y dice, todos somos ellas, esta bolsa no es de plástico, es compostable, hecha de plantas, se biodegrada en composta casera o industrial, desconozco cómo hacer composta, siento que es algo que me falta investigar más. Aquí viene una etiqueta haciendo alusión al producto, tienen en diversos colores y las tallas se dividen XSS, ML y XL, 2XL. Yo dije, siento que si compro ML esto ya me va a quedar muy grande, vamos a ver qué tal me va un XSS. Se ve chiquito, pero el chiste de esto es que supuestamente estire y que te amolde la figura. Siempre he visto videos en TikTok que me salen de al menos de la ropa de skin, que se ve muy chiquita y luego se estira machín. Entonces, pues espero que eso suceda con esta ropa. Estoy viendo si tiene algún aroma o así, no, la verdad es que no, huele a ropa normal. Aquí viene la etiqueta donde está como bastante padre con relieve aquí la marca de ella y dice que se aceptan devoluciones y tiene la etiqueta original. Es que el tema es que si aceptan devoluciones por un periodo de 30 días, tienen un return policy, una política de cambios y devoluciones de 30 días. Este yo ya lo compré hace más de 30 días, por lo tanto, no creo que vaya a ser posible para mí hacer la devolución. Ando buscando por aquí la composición de la tela del vestido. Creo que viene aquí, pero está bastante, bastante chiquito. Estos productos dicen que están hechos en Turquía. Había sido común para mí ver que se hacían en China o que se hacían en México, pero bueno, en Turquía es interesante. La composición es 95% nylon, 5% expandex y dice que hay que lavar a máquina con agua fría. Dice que secar en secadora a baja temperatura. Yo como quiera esto prefiero secarlo a la sombra en el tendedero. Que bueno, tú ya has visto que tengo aquí en el depa, en el interior. Esto se lo platiqué en el video de los suéteres la semana pasada. Para que vayas a verlo, aquí voy a estar poniendo el link. Vamos a probárnoslo y veamos qué tal. ¡Uh! Ok, batallé para ponerme este vestido. Sí, me veo espectacular. No lo sé. Yo me debería de ver así de amoldada. Así de espectacular. Pero creo que no me estoy viendo así. Yo no sé si es mi dismorfia corporal, pero... Ay, lo siento demasiado apretado. Pero es que yo creo que también yo no estoy acostumbrada a utilizar prendas así. Y obviamente esto no actúa a mi favor. De aquí de esta área me gusta, pero vamos a ver la área de abajo. De esta área de abajo es donde ya no estoy tan convencida. Siento que me queda muy apretado, pero siento que por una parte de la ropa sí es. También pienso que si me hubiera comprado una talla más grande, la ML, esto me quedaría más grande. Y el chiste es que te amolda la figura, que quede apretado. Entonces estoy como que en una disyuntiva. Sí, creo que debería de usar otro tipo de panties, porque aquí se nota el panty que traigo puesto. Pero eso sí, no se transparenta, ¿eh? ¿Cuánto le doy de calificación este vestido? ¿Una calificación de tengo que pensarlo? Yo creo que la que está insegura de su cuerpo aquí soy yo, pero vamos a darle este vestido 9 de 10. ¿Sabes cómo me veo usando este vestido? Con un suéter, con unas botitas, con unas mallitas. O sea, que esta sea la base del outfit, que de hecho así dice la marca, que esto sea la base de tu outfit. Así lo veo. Pero bueno, vamos a pasar con lo demás. Sí, sí me está gustando. En estas dos prendas tengo una disyuntiva, porque las pedí del mismo tono, en el tono bone. Pero se ven de diferente tono. Una es la como panty blusa, que es tipo leotardo. Una que es una blusa como pegadita, pero no es unitardo, o sea, no llega hasta abajo. Solamente creo que es una blusa pegada y ya. Pero está súper interesante, porque aquí dice color bone. Esto es de manga larga, o sea, ahorita por el invierno lo voy a utilizar muchísimo. Y aquí dice esta color nude. Pero si yo me voy aquí a mi comprobante de compra, aquí está donde compré ambas cosas como color bone. Por lo tanto, yo creo que aquí hubo un tema al momento de que se empaquetaron las cosas. Pero está súper raro, porque el scoop neck body suit no viene en color nude. Este es que... Y es en el color que lo recibí, entonces no entiendo. Pero la t-shirt de manga larga, si viene aquí color bone, y pues sí se ve el color similar. No sé, está algo ahí confuso. Vamos a empezar abriendo lo que es la blusa de manga larga. También es color, perdón, talla XSS. Se siente bien padre la tela. Muy muy padre. Excelente para el frío. No es muy transpirable, debo de admitirlo. No se siente muy muy transpirable. Se siente más abrigadora. Igual nylon expandex se le ve bastante futuro. La veo que me va a quedar. Tiene como un corte crop. Entonces estas blusas, tú sabes que a mí me gustan mucho para usarlas con jeans, un suetercito arriba. Y pues ya más o menos así el look está armado. Estoy batallando aquí para acomodármela, porque creo que me la puse producida, o sea, como que me la puse chueca. Pero ya conforme más la voy acomodando, creo que ya me va quedando mejor. Es que como esto es súper amoldador y así al cuerpo, pues hay que ponérselo bien. Es como cuando te pones media. Tiene que quedar todo en su lugar. Yo me tengo que ver así. Ok, ya. Ya me la pude acomodar bien. Ya quedó aquí la raya en la axila, en medio, porque ahorita la traía acá atrás. Tiene potencial. Sí la siento algo apretadita, pero es que es una prenda al cuerpo. O sea, no voy a esperar que me quede holgada, ¿verdad? Pero creo que es una prenda a la cual me puedo acoplar. Yo creo que a esta prenda le doy un 7 de 10. Me queda más apretadita de lo que quisiera de los brazos. Pero de aquí la siento muy cómoda. Solo es el tema de los brazos donde la siento algo más apretada de lo que a mí me gusta. Sin embargo, hablando de la tela, podemos ver que no se transparenta nada. Traigo los nib covers de la marca. Llega al perfecto largo crop. Es una prenda que yo creo básica en tu armario. Es muy suave, cómoda, pero eso sí, una tela creo que para el otoño-invierno. O si estás trabajando en una oficina climatizada, es una excelente prenda. Para la temporada de calor no lo creo porque no tiene algodón, no es respirable. Ya pudimos ver que tiene expandes, tiene poliéster. Todas estas telas no son muy respirables que digamos. Por lo tanto, solo les recomendaría para esta temporada de ahorita del frío. Pero fíjate que ya acomodadita y todo. Creo que es una prenda a la cual me puedo acostumbrar a traer puesta durante el día. Pasando ahora con el bodysuit, que este sí es un enterizo, o sea, que se abrocha en la parte de abajo. Aquí lo estás viendo ya en la pantalla. Hay cuatro tonos, que aquí es donde está medio raro el tema de tonos, porque aquí en la página no viene el tono nude. Pero aquí dice que es tono nude. Yo lo compré en tono bone y se ve como un color cafecito, como malva, más o menos. No sé cómo explicarlo, como rosa, café. No tengo nada de este tono. Será la primera prenda que tenga de este tono. Me gusta mucho el tipo de escote como cuadrado. O me gusta como que es un escote que yo no tengo, que no suelo utilizar. Entonces creo que esta prenda va a venir a añadir un valor aquí a mi closet o algo único. Mira qué padre el área de la pantaleta donde se abrocha acá abajo, porque es un enterizo. Se abrocha así con, pues, de esa presión. Entonces cuando vayas al bañito, pues hay que desabrocharte aquí para que puedas hacer tus necesidades. Y me gusta que tiene aquí un puente como para estar en contacto con tu piel y no como lastimarte o no rozarte. El puente no es de algodón, es de la misma tela de acá. Hubiera estado espectacular que fuera de algodón. Tú dime, cuando usas estas prendas, ¿usas ropa interior abajo o no? Yo sí uso ropa interior abajo. Yo no me gusta usarlas como un todo. Como blusa y como ropa interior. Entonces yo sí hago de que me pongo mi ropa interior abajo y esto arriba. No me importa que esto tenga aquí, esté terminado. Yo la verdad me siento cómoda. Corrijo. Estoy leyendo aquí, este puente sí es de algodón. Es que se siente muy similar a la de más tela, pero en la página de internet dice que sí es de algodón. Entonces vamos a creerle, vamos a creerle que sí sea de algodón. Porque aquí en las especificaciones de la tela no viene que tenga algodón la composición. Pero dice que puente de algodón, que son de compresión baja a media, ideal para estilizar el cuerpo. Y que obviamente pues estos brochecitos aquí vienen de hacer de mucha ayuda para cuando vayamos al baño. Nada más desabrochar eso, hacer del baño, lo vuelves a abrochar y listo. Entonces vamos a ver qué tal está. ¿Qué? Podemos, es que no estoy pudiendo hablar. No me están saliendo las palabras. Qué bonita prenda. No tengo las palabras suficientes para describir. Estoy impactadísima. Desde que me la puse sentí que esto estiraba, todavía da más de sí. También súper increíble que no se notan los nip covers. Necesito esto en todos los colores. Este para mí es un ve y cómprala en cuanto puedas. Está ideal, creo que yo, para el diario o para oficina. Si vas a la oficina te pones un saco encima porque el escote no es muy revelador. También digamos que pues yo no tengo acá mucho negocio que enseñar. Y el escote de acá atrás también es bastante básico. Es cuadrado, no es muy escotado por acá. Es perfecto para el diario como dice la marca. Besos al chef. Estoy a punto de meter a lavar esta blusa y honestamente, perdón, te me caíste. Me hubiera gustado que me gustara más. Está muy bonita. Creo que luce bien, pero aquí nada más que siempre me apretó. Y yo creo que es tema de mis brazos, como que a lo mejor no, no sé, están más amplios o más grandes que lo que puede soportar como que esta blusa. Al menos del tamaño del brazo. Hablando del torso, lo siento súper cómodo, pero cuando entra aquí el brazo en juego lo siento bastante incómodo. Y solo lo traje puesto varias horas porque ahorita son las 10 y media, esto lo terminé de grabar por ahí de las 6. Y no me siento cómoda con la prenda. Ya me la quiero quitar, ya la voy a meter a lavar. Vamos a ver si con eso se suaviza un poquito la tela y ver qué tal pues traigo el veredicto. Ya se secaron las prendas, así que ahora vamos a ver qué tal después de lavadas. Tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero ando en mis días y me duele el cólico. Me siento inflamada, me siento muy incómoda corporalmente. Y entonces en lo que respecta a mi juicio y mis conclusiones las voy a intentar mantenerlo más sin que se meta el hecho de que ahorita ando en mi periodo en mi cabeza. Entonces vamos a platicar sobre el vestido. Siento que me quedo un poquito más apretado que la primera vez de aquí o no sé si no me lo acomodé muy bien por acá en la parte de arriba. La próxima vez probablemente me quisiera aventurar a comprar uno de talla ML porque siento que se quiere transparentar un poquito aquí abajo. ¿Lo puedes ver? Aquí la tela se transparenta. Ignora acá que tengo la blusita que ahorita nos vamos a probar, pero ahí se transparenta un poco. Creo que me lo pediría talla ML esperando que esto no me quede muy grande, talla mediana large. Aquí se marcan mis panties que traigo puestos ahorita. Son los que me gusta usar cuando ando menstruando, que están bien apretadotes. La próxima ocasión pediría uno talla ML, nada más para quitarme de la mente cómo me queda esa talla. Porque siento que toda esta tela va a adaptarse a la forma de tu cuerpo. Por lo tanto, esperaría que un ML no se me viera tan grande, o sea un mediano large. El área de aquí arriba no se transparenta nada y eso que trae un top blanco. Tú veme diciendo cómo ves este vestido. A mí me gusta, yo mantengo que esto es una prenda muy buena, muy versátil, que te va a servir de base para muchos outfits. Por otra parte, esta blusa, ahora que la lavé, la siento más cómoda. Estoy bastante impactada. El vestido lo sentía más cómoda la primera, pero más incómodo después de lavarlo. Es que prestemos atención en cómo de aquí, siento que ya no se ve tan justo el tema de los brazos, siente como que solo compactando tu figura de una manera, como amoldándola, sin llegar al punto de apretar. Hablando de la blusa, sí se transparenta aquí, trae un top blanco, se transparenta por acá. Y de la silueta sí me gusta, o sea, me gusta cómo se me ve aquí esta parte del cuerpo, como acinturado, pegadito. Creo que para este punto me resulta una prenda cómoda y conforme más la veo, más me está gustando. Siento que estoy terminando con todas mis conclusiones enredadas, pero vamos con ella. Hablando del vestido, sí tengo ahí la espinita de pedir una talla más grande, pedirme una talla como... Déjame, me oculto el destino. Que vendría siendo pedirme talla ML, porque ya ves que viene como en brackets de tallas, XSS, ML, LXL. A lo mejor ahí sí me gustaría que la marca contara con el intermedio en esos brackets, o sea, no brincarnos de XSS a ML, sino un SM. Como que siento que mi cuerpo puede estar más en ese limbo. Yo pediré una talla más grande de este vestido por el tema de que se quiere como que transparentar en el área de aquí abajo. Y pues eso no es cómodo, como que se ve ahí la entrepierna. Pues bueno, ahí vamos a estar platicando sobre cómo nos va. Hablando ahora por el panty, la panty blusa esta, ya no la metí a lavar. Esta fue mi prenda favorita de todas. Mi prenda favoritísima. Y esta es la que yo te diría, ve y cómprala. Si se adapta para tu vida, si se adapta para a lo mejor tú que vas a oficina y vives poniéndote sacos o este tipo de prendas encima. Pero quieres traer algo cómodo abajo y neutro también, creo que esta es una excelente opción. Te digo, no la he metido a lavar, pero la verdad es que estoy bastante convencida. O sea, presiento que esta prenda va a salir buena y me va a durar muchísimo tiempo. Bueno, tú hazme saber qué opinas. Yo quiero saber lo que tú opinas en los comentarios. Creo que elegí. Pueden ser unos buenos días o pueden ser unos malos días para esta reseña. Ya que estoy grabando en mis días de periodo. Haz de cuenta que cuando grabé el unboxing y todo eso, era el día previo a que me bajara. Digo yo aquí dándote detalles de más. Pero no sé si te pasa que cuando estás en esos días que ya te va a bajar, tu seguridad en ti misma empieza a bajar. Te empiezas a dar cuenta que no te gusta cómo se te ve nada. Sientes que todo te aprieta, te cala. Como que no sé si fueron unos muy buenos días para probar esto. Porque así como que das otro punto de vista. A ver qué onda, cómo sientes estas prendas pues esos días que estás menstruando. O si a lo mejor fui un poquito como que más corel al hecho de decir que es que me aprieta. Porque pues en estos días te aprieta todo. Y algo que se me pasaba a mencionar es que aprovecha los 30 días que tiene la marca de Free Shipping en Returns. Eso creo que está bastante padre. Por si, así como yo, esta ropa no la sentiste lo más cómoda del mundo. Aprovechas de volada así de esos 30 días para hacer esos cambios que puedan necesitar. Eso me parece muy bien. Y también la marca me parece que sí. Yo creo le puedo hacer la competencia al Skims. El Skims a la mexicana. Así le podemos llamar. Yo la verdad creo que está bastante buena la ropa. Precio accesible también o precio razonable. Entonces no sé si me atrevería a decir el Skims. Porque no tengo algo de Skims. Pero sí una prenda así amoldeable a la figura. Bonita, de buena calidad. Totalmente lo es. ¡Gracias!